Bueno, para los futuros profesores, aparte de los instrumentos tradicionales, como la máquina de escribir, tuvimos que inventar nosotros un set para esta ópera. En cambio, la máquina de escribir, ya sabíamos que era una máquina de escribir, teníamos que hacer sonidos, pero en esta tuvimos que inventar nosotros qué sonidos meterse en la ópera. Y bueno, armamos un set, y mis compañeros van a complementar este set, digamos que fue el primero que se hizo para la ópera. Y me permití, con una vaqueta. La idea, digamos, ahora, es usar la función rítmica sobre pizza grabada. Gracias. 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 Gracias.